Cuba Información Buenas, estamos aquí con Raúl Garcés, periodista, doctor de comunicación, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, profesor, moderator de la Mesa Redonda Internacionales de Telesur. Bueno, Raúl, como primera pregunta quisiera decirte, yo soy extranjera, pero soy parte de la Unión de Periodistas de Cuba, y vi con mucha buena luz el último congreso de Lupec que hicimos en el 2013, y me parece que después de las elecciones del nuevo congreso, cuando se empezó el año 2014, se empezaron cosas muy positivas, un espacio de discusión entre los centros de prensa, pero todo eso, me parece que en los primeros meses del año pasado, tuvo como un paro y la cosa quedó como suspendida. ¿Tú que estás en el Consejo Nacional de Lupec, piensa que eso es lo momentáneo de vamos a seguir mejorando, o se va a quedar así? Primero soy un optimista empedernido, y al mismo tiempo soy inconforme como casi todos nosotros los periodistas, yo creo que nosotros nunca vamos a estar conformes, aun cuando tengamos muchos cambios en el sistema de prensa cubano, nosotros siempre vamos a ver las transformaciones de la prensa como un desafío, porque este país se ha propuesto desde hace mucho tiempo dotar al sistema de comunicación de un proyecto político alternativo, y que haya un proyecto político alternativo significa que haya más voz para la ciudadanía, significa que haya más diversidad de fuentes, significa que haya un proyecto cada vez más participativo, que involucre a las personas en la toma de decisión. Yo creo, Vida, que la prensa cubana está cambiando, a pesar de que probablemente no esté cambiando ni con la celeridad, ni con la profundidad que nosotros quisiéramos. Está cambiando por una razón muy objetiva, están cambiando las circunstancias donde esa prensa está incerta. Por ejemplo, la blogosfera, la tecnología, el hecho de que la tecnología sea una mediación transversal a todo el sistema de relaciones sociales y a todos los procesos que ocurren en el país, democratiza la comunicación, democratiza la información. Hoy un blog de un estudiante de comunicación que publique determinado contenido puede tener más impacto, puede duplicar el impacto, digamos, perfectamente de un editorial que uno publique en un medio tradicional, como tú sabes. Hoy en las redes sociales hay un discurso que puede producir cualquiera y que puede tener más incidencia que aquella producción comunicativa que salga de un medio nacional. Hoy la gente tiene más acceso necesariamente a la tecnología, aun cuando somos un país que no tiene los niveles de conectividad que quisiéramos. Y todo eso va produciendo transformaciones en el sistema de comunicación pública, lo queramos o no. Ahora, la prensa está inserta en un sistema de relaciones sociales, es cierto. La prensa está inserta en un sistema de relaciones económicas, políticas, culturales. El hecho de que avancemos hacia una normalización en las relaciones con Estados Unidos, avancemos hacia una normalización, que ya se sabe que primero el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que será un camino muy largo, que veremos cuáles son los pronunciamientos del Congreso en torno a la posibilidad de levantar el bloqueo. Eso también va a introducir cambios tecnológicos, eso también va a producir impactos en la democratización de la información y de la producción de comunicación en Cuba. Eso también va a tener una incidencia sobre la economía del país. Eso también va a tener una incidencia sobre nuestras formas de hacer política y todo eso va a tener un impacto en la prensa. Yo creo que pensar que la prensa puede cambiar sin que cambien las circunstancias que la rodean es profundamente antimarxista, en primer lugar. Yo creo que nosotros tenemos una prensa que está inserta en determinadas condiciones, una prensa de plaza sitiada, eso no es teca, tú lo vives, aun cuando estés inserta dentro de nuestra práctica profesional con la visión de alguien que viene de fuera, bueno, tú también estás muy adentro y sabes perfectamente que la psicología de plaza sitiada no es solo una psicología, es una realidad de este país. Se ve en las universidades, se ve en los centros de producción cultural, se ve en la infraestructura de la que depende la prensa. En cualquier parte del mundo hay una redacción de periódicos, no existe físicamente, se dirige por smartphones, por teléfonos inteligentes a través de los cuales los directores de una redacción pueden controlar todo el proceso informativo o por lo menos estarlo. Eso no pasa en Cuba, entre otras cosas, porque para tener un smartphone hay que tener acceso a tecnología, hay que tener acceso a dinero para comprarlo, hay que tener acceso a una democracia de la tecnología que no tenemos hoy. Entonces, yo creo que cualquier cambio, aun cuando progresivo, aun cuando no suficientemente rápido, aun cuando escalonadamente va a ser positivo, y yo creo que también hay un compromiso con una generación más joven que tiene otra apropiación de la tecnología, que tiene otra manera de ver la política, que tiene otra manera de hacer comunicación, que puede impactar también muy favorablemente en el sistema de prensa cubano, en el sistema de comunicación cubano. No pensemos que va a cambiar de un día para otro, pero estemos conscientes de que está cambiando, o por lo menos es mi convicción. Tú, Raúl, era la demostración que las cosas están cambiando y que se está poniendo aire más joven también del sistema docente. Tú eres un decano de la Facultad de Comunicaciones, tienes más de 40 años. De esa visión más joven, cómo tú cambiaste determinadas cosas en el programa de educación de la facultad, desde el punto de vista, por eso, de la joventud, y también lo que tiene que ver con el enfoque de género. Aquí todo es un proceso que depende de mucha gente, de los estudiantes en primer lugar, de los profesores en primer lugar, de un equipo de trabajadores que está participando de un cambio comunicacional. Nosotros aquí tenemos tres carreras, eso es buenísimo, es una oportunidad extraordinaria, porque son carreras que tienen competencias, estoy hablando de periodismo, estoy hablando de comunicación social y estoy hablando de ciencias de la información. Cuando tú integras las competencias de estas tres carreras en función de promover un cambio infocomunicacional, tú te das cuenta de que hay muchas potencialidades en el camino. En la facultad, gracias a Isabel Moya, se imparte desde hace ya algún tiempo una asignatura de género y comunicación, que pretende dotar a los estudiantes de una asignatura que yo creo que todavía tiene menos matriculados de los que debería. Esto también es un proceso progresivo, vivimos en una cultura muy machista, vivimos en una cultura que ha heredado prácticas que son ancestrales, pero desde hace mucho tiempo yo creo que el impacto que va teniendo esa asignatura de género y comunicación en dotar a los estudiantes de una conciencia de género, en producir la comunicación desde una perspectiva de género, en lograr resultados que luego se multipliquen en la sociedad, multipliquen conciencia en la sociedad y traten de generar un ambiente mucho más de respeto al otro, de tolerancia por el otro, no solo en el tema del género, yo creo que también en el tema de la raza, en el tema de la diversidad sexual, en el tema de todo tipo de diversidad. Yo creo que es esencial al respeto a los valores humanos, es esencial a los seres humanos, es esencial también a la formación profesional apropiarse de esa visión. Y yo creo que hay caminos que se han venido dando, no asociados a mi mandato, ni mucho menos, son caminos que se vienen construyendo desde hace mucho tiempo en la facultad y que de los que se dota también la generación que está hoy en nuestras aulas, también gracias a los cambios que ocurren en la sociedad. Probablemente una película como Vestido de Novia, esa película que está en todos los cines de Cuba, en este país, hace 15 años no se podía exhibir. Una película que aborde descarnadamente el tema de los transexuales, una película que aborde descarnadamente el tema del irrespeto por el otro, una película que aborde descarnadamente el tema de la intolerancia, posiciones políticas frente a la intolerancia en Cuba, 15 años atrás en los cines, masivamente estoy casi seguro que no se habría podido exhibir. Entonces la facultad cambia como parte de un proceso de capacitación que construimos, alentamos y tratamos de favorecer y la sociedad cambia como parte de un ambiente que a mí me parece que es mucho más tolerante, mucho más respetuoso y mucho más dignificador del respeto por el otro. Entonces tú estás de acuerdo con un antiguo romano, Marco Emilio Quintiliano, que decía que los estudiantes no es un búcaro de rellenar, sino una antorcha de encender. Y esas antorchas que se encienden, ¿cómo reaccionan después que terminan la escuela y a lo mejor se van integrando en los distintos centros de prensa y empiezan a tener a veces dificultades porque quien dirige no la piensa exactamente como se le enseñó en la facultad. ¿Cómo enfrentan todas esas dificultades, como tú decías, de la conexión en internet, de ponerse en las redes sociales y eso? Nunca los estudiantes van a encontrar un paraíso, por lo menos nunca lo van a encontrar en la tierra, aun cuando cambia la prensa cubana en el sentido que estamos conversando desde el inicio de la entrevista. Yo creo que hay dos posiciones ante la vida, la del cansancio y la de la derrota. Cuando tú entras a un medio de prensa y te encuentras efectivamente un director de medios que no sabe lo que hace o que toma decisiones desde ambientes y desde factores y desde lógicas y claves que son externas a la propia producción profesional y a la propia producción mediática, y hay otro camino que es el del combate. Yo, como tú, como todos los periodistas, seguramente hemos tenido muchas oportunidades para decepcionarnos en nuestras vidas. Porque te voy a decir una cosa, hace 20 años que yo trabajaba haciendo radio, conducía una revista matutina todas las mañanas de mi vida y también tenía que enfrentar un montón de contratiempos. Y también tenía algún decisor que probablemente no estaba de acuerdo con algo que yo decía. Y también me decían que un reportaje, probablemente su enfoque era impertinente en el sentido de no pertinente respecto a determinada política editorial. Y siempre mi política fue la del combate. Yo creo que nosotros tenemos que formar estudiantes. Jesús Martín Barbero dice en un artículo, en una entrevista que siempre cito porque me parece muy esencial. Jesús Martín Barbero, que es un pensador latinoamericano esencial de la comunicación hoy, que las facultades de comunicación no pueden renunciar a un proyecto de país. El proyecto nuestro es dotar a esta facultad de comunicación de un proyecto de país. Despojar a los estudiantes en caso de que eso avance de un cierto espíritu Barbie, que también nosotros tenemos en Cuba. Ese concepto de la banalización, ese concepto de asumir patrones culturales frivolizados que muchas veces ni siquiera nos pertenecen, que no tienen nada que ver con nosotros, eso también está aquí. Aquí estamos en el combate entre, yo le digo al muchacho ese, entre el espíritu Barbie y el intelectual orgánico. El tipo que se preocupa por qué pasa en su sociedad, cómo cambiar su entorno y la persona que asume una posición de indiferencia, de inercia, de abulia frente a ese entorno. Yo sí creo que los estudiantes son una entorcha encendida, porque tú los puedes modelar mucho más fácil. Bueno, tú no los modelas a ellos, tú los modelas a ellos y ellos te modelan a ti. A mí la experiencia más importante que yo tengo en mi vida todos los días es enfrentarme frente a un aula, enfrentarme a un aula y que me deconstruyan parte del pensamiento y parte de las ideas y parte de los enfoques que yo tenía en torno a un tema y que me propongan otra manera de ver el mundo. Yo creo que esa construcción, que es una construcción democrática como el pensamiento, depende de los estudiantes y depende de las personas que nos paramos frente a ellos. Entonces, también soy muy optimista respecto a la posibilidad de que la entorcha no se apague y creo que depende de que generemos un movimiento suficientemente consistente, suficientemente amplio, suficientemente sólido como para cambiar, como diría Fidel Castro, lo que tiene que ser cambiado en los medios de comunicación. Eso significa tener directores cada vez más capaces y profesionales, eso significa tener infraestructuras cada vez más propias para hacer las cosas que queramos hacer, eso significa tener un ambiente de discusión profesional cada vez más propicio para ser osados intelectualmente. No es posible construir pensamiento sin osadía. Eso lo dijo el Che hace mucho tiempo y el Che, por favor, eso está dicho en todos los pensadores de la Revolución Cubana. Si queremos ser revolucionarios, hay que cambiarlo todo y también, por supuesto, a la prensa la cuota que le toca. Tú hablaste que, por eso que trabajaste en la radio, tú eres profesor de radio, ¿cómo ve la radio cubana en comparación a la radio de América Latina en estos años? La radio tiene una posición privilegiada respecto a otros medios. Yo creo que en el caso cubano eso tiene una connotación especial. La prensa plana depende de una infraestructura, depende de imprimir una cantidad de ejemplares, depende de la posibilidad de tener papel, eso lo sabe cualquiera. La televisión es cara en cualquier parte del mundo, también en Cuba, y muchas veces no tenemos recursos para hacer una televisión de calidad. Hacemos una pantomima de televisión o una radio televisada que no es televisión. Pero la radio, lo decía Orson Welles, la radio es la pantalla más grande del mundo. La radio depende de los referentes culturales del oyente. No es una pantalla de 25 pulgadas, ni de 35, ni de 42. Es una pantalla que tiene un tamaño infinito en dependencia de las potencialidades de los escenarios radiofónicos que tú puedes crear. Entonces, en Cuba tiene mucho alcance. En Cuba, cuando hay ciclones, y tenemos ciclones muy frecuentemente por nuestra posición geográfica, cuando hay situaciones de contingencia, la radio tiene un papel de mucha inmediatez. La radio tiene un papel de mucha participación. La radio tiene un papel de mucha inmediatez. Nosotros tenemos, no talk show en el sentido, digamos, de entertainment de cualquier otro país, pero ese periodismo de conversación que forma parte de una tendencia del periodismo contemporáneo, que le ha pasado por encima a los géneros periodísticos, y lo que pretende es darle voz a la gente, conversar con el moderador, empezar a hacer llamadas telefónicas, generar una suerte de conversación social que remueva un determinado tipo de producción comunicativa. Eso es muy lograble en la radio. Ahora, la radio cubana está inserta en medio de tendencias internacionales que la desfavorecen. A veces, si tú no tienes a la radio metida dentro de un teléfono, o si no la tienes en Cuba, por ejemplo, hace rato que no se vende radio. Radio por radio. Se vende radio asociada a un equipo, se vende radio, la radio está asociada a un celular, está asociada al carro de un... Pero también hay determinadas condiciones, no solo cubanas, sino en el ámbito internacional, que tienden a desfavorecerla en un ambiente que es muy tecnológico, en un ambiente donde los jóvenes dependen mucho de smartphones, de celulares, de dispositivos móviles, etc. Pero yo creo que, aprovechando las potencialidades que, en medio de condiciones de pobreza, la radio ofrece, nosotros podríamos llegar muy lejos. Y la prueba es que, yo creo que en Cuba es un medio escuchado, que yo creo que hay ejemplos de radio informativa que se hace bien y que logra contacto con la gente, y que está por encima de cierta producción informativa que hace en otros medios muy encartonada y que en la radio tiene un nivel de espontaneidad y tiene un nivel de discusión pública por encima de la media dentro del sistema de comunicación cubano. Pero te lo dice un optimista de la radio, habría que buscar en todo caso otras opiniones. Muchísimas gracias, Raúl, para haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.